Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Volvemos a Lady Baby. Yo ya tuve un acercamiento con esta banda unos meses atrás, con la canción Nippon Manju, que estoy dejando acá arriba por si la quieren revisar. Y la encontré, por decirlo menos, curioso, interesante, peculiar y llamativo a la vez. Porque había un tipo, como bien fortachón, con barba, pero vestido de chica kawaii, haciendo guturales, junto a dos chicas muy kawaii además. Y bueno, por lo que supe, este tipo se fue de la banda y ahora son cuatro. Me parece que son las cuatro que están acá en este evento, en este concierto. Estuve mirando acá sobre los miembros de la banda actuales y me encuentro con que una de las cuatro chicas es Rie Kaneko, que es una de las chicas que estaba anteriormente. La anterior, chica, por acá la tengo apuntada, Rie Kuromiya se fue. Entonces queda Rie Kaneko, junto a Nana Ikeda, Emily Arima y Fuka Karazawa. Y acá sale que todas son boss, o sea, son un grupo así como idol, me imagino, con una banda de soporte. La banda de soporte tenemos en guitarra a Hayato Mitsuhashi, en bajo a Wu Shi, en teclados a Haji Metal, y en batería a Juventud K. Ahora bien, las chicas de las voces, me figura, por ejemplo, Rie Kaneko y Fuka Karazawa, dice boss. Pero las otras dos chicas, Nana Ikeda, dice boss rap y diseño de vestuario, y Emily Arima sería boss áspera. Ok, entonces tenemos dos chicas con voces modales, con voces melódicas, una chica con guturales, y la otra chica como rapera, por lo que veo acá en Wikipedia. Pero bueno, vamos entonces con la reacción, que es una canción que me pidió el amigo Watcher2554, y me pide la canción Starless Sky, que la tengo aquí, que es en vivo el 13 de enero de 2020. Vamos con la reacción a estas chicas de LadyBade. Ah, otra cosa, creo que este grupo ya no existe. Así es, ya no están activas estas chicas, lo cual, lamento, pero bueno, cosas que pasan en el mundo de la música. Vamos con la reacción. Pero es que como que terminaron, ¿no? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Pop, en cuanto a melódicamente hablando, tuvimos rap. Incluso me causaba gracia cuando en las partes más melódicas, como tipo popera, ahí estaba, se me olvidan los nombres, estaba Emily. Porque estoy suponiendo que Emily es la chica que tenía pintado así, de los guturales. Me gustaba cuando, además en las partes poperas, ahí ponía su sello. Y tampoco se limitaba solamente a guturales, sino que también con voz normal, con voz modal, con todas las otras chicas. Una buena faceta de Lady Baby, yo no la conocía en esta faceta y me gustó. Lamentablemente ya no están activas, pero sin duda que hay mucho más por ahí para ir descubriendo acá en el canal de qué más hacen estas chicas metaleras y metal idol, podría decir. Le agradezco al amigo, se me perdió otra vez el archivo, al amigo Watcher2554 la recomendación. Espero lo hayan disfrutado y nos veremos en una siguiente reacción. Adiós. 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 Adiós.